Chicos, y para nosotros es un privilegio, un orgullo de tener al hombre éxito. Desde hace un par de temporadas, todo lo que hace es éxito y también un poquito de polémica. Y tenemos el placer de darle la bienvenida, nada más y nada menos que a Flavio Mendoza, ahí en Mar del Plata. Hola Dani, buen día para todos. Acá estamos desde la casa de Flavio. Déjame mandarle un beso grande a Susana, decirle que la queremos, la acompañamos todos. Nos vinimos a la casa de Flavio, un lugar increíble. Después si querés nos dejás recorrer un poquitito. Estamos con la pileta de fondo pasándolo bien. Hola Flavio. Hola Flavio. Un placer, ¿cómo están todos ahí? Bien querido, decirte. Bueno, me gustó lo que dijo él, le mando un beso muy grande a Rocasalvo primero y nada, mucha fuerza. Y decirte y agradecerte, sobre todo porque sabemos que no has dado muchos móviles, muchas notas. Y para nosotros es un orgullo, un privilegio que estés ahí para conversar de todos, de todos los temas que están pasando ahora en la temporada. En Carlos Paz, en Mar del Tata. Pero empezá contándonos cómo te estás yendo ahí con Estravaganza, con Adabel y con todo el equipo que encabezas ahí en Mar del Plata. Mirá, empezó una temporada bastante floja, atípica. Yo creo que la gente tenía mucho miedo de gastar la primera quincena de enero. Fue bastante floja. Gracias a Dios es como que cambió. Ahora empezó mucho más fuerte. Empezamos una semana muy fuerte ya con ventas anticipadas. Estravaganza siempre tenía esa ventaja, que nosotros sabíamos más o menos cómo venía porque tenía ventas anticipadas. Toda la primera quincena no es que había tanta venta anticipada. Entonces eso un poco asustaba. Es como que la gente, viste, saca más en el momento la entrada. Pero bueno, ya hasta la quincena se empezó a anotar ya ventas anticipadas, ya hay 300 para tal día, 400 para otra. Entonces eso ya es un número que más o menos te dice cómo va a ir. Tampoco es una temporada para tirar manteca al techo porque es la verdad. No te voy a decir que, uy, sí, tengo la sala explotada más allá de que tengo la sala más grande porque tiene 2.300 localidades. Pero no me gusta mentir con eso de que, uy, sí, va todo pum para arriba. No, está buenísimo eso a lo que se referencia a vos, Flavio, porque sobre todo esto hay que reconocerlo públicamente. Estravaganza es una obra que vende solamente con el nombre, a diferencia de muchos otros que tienen que salir a buscar espectadores. Y vos sabés que esto es una realidad hoy por hoy y a vos no te pasa. Y es un gran mérito tuyo, de la gente que convocás, del dinero que invertís para hacer este tipo de cosas. Sí, lo que pasa que, bueno, últimamente yo entiendo también, ¿no?, que en los medios se tiene que hablar por ahí de lo privado o de la tontería. Y lo que me da pena cuando no hacen hincapié en lo que vas a mostrar. Imaginate que yo de espectáculos de acá de Mar del Plata hay un montón de espectáculos que pregunto qué es lo que hacen. Porque no todos, obvio que hay un montón de que conozco, como vos y como lo de Nito, a montones que conozco. Pero hay espectáculos que solamente hablan de, no sé, el beso de la Milón y con el Nito. ¿Por qué no hablan del espectáculo que el espectáculo, che, mirá, hicimos un espectáculo que la gente se va a quedar con la boca abierta? Me parece que hacen mucho más hincapié en todo lo personal y no le dan tanta importancia a lo que tiene que ser el espectáculo. El espectáculo es lo que te sostiene, es lo que el boca a boca después te va a llevar gente. Si el espectáculo no es bueno, después el boca a boca te dicen, mirá, no es tan bueno, ¿entendés? Entonces, me parece que ahí la están pifiando algunos. Flavio, la pregunta es al Flavio Productor, de tus obras, de esta temporada, ¿no? Hablando de esta temporada, ¿cuál es la obra que mejor está funcionando con esta temporada difícil, no? Que nos estabas diciendo. Mirá, creo que como están los números, creo que Carlos Paz. Carlos Paz está mejor, Carlos Paz está mejor, extravaganzas sin reglas para el amor, ¿no? Con Nacha, con Eleonora, con Fer y con ese equipazo de artistas increíbles. Creo que hasta el momento, creo que la que va mejor a nivel recaudación y cantidad de espectadores es esa. Y mis obras, ¿no? Porque también tengo Noelia Pompa, pequeña gran mujer en Carlos Paz y yo acá en Mar del Plata. Flavio, ¿no están incluidos en ADET, no ustedes? En Mar del Sistema, acá casi. En Mar del Sistema, pero en Carlos Paz no. Mientras te pregunto, hablando de lo que habíamos hablado recién, hubo un rumor ayer de algo que pasó con Nacha, ¿es verdad? Que tuvo una charla con vos, que quería presentar la renuncia, algo de eso. Sí, renunció Nacha, se fue al Tíbet. No, mentira. Yo no sé qué es lo que inventan todo el tiempo, quién es la persona. Yo siempre digo que siempre hay como una mariquita adentro que genera todo eso. No sé por qué eso, justamente el domingo fue la mejor función de extravaganza sin reglas para el amor, porque salió perfecta técnicamente con todo lo que tenía que hacer. Entonces, es muy raro, porque es más, hasta Nacha me dijo, Flavio, no sabés, te perdiste la mejor función que hicimos hasta el momento. Entonces, es muy raro. Hay gente que hace como esa campaña media en contra. Flavio, me parece que tenés que llamar a Eleonora, porque recién pasamos una notita donde Eleonora dice que, bueno, estaban tratando de arreglar los problemas técnicos. Entonces, por eso, nosotros y algunos otros colegas dicen que esa versión, ¿no? De que a lo mejor no va mal o que hay que arreglar. Contame acerca del corte de luz, Flavio. ¿Cómo lograste superar todo eso, esa gala que la cubrimos pero que no se pudo hacer? Primero te voy a decir lo de las partes técnicas. Obvio que el espectáculo tiene mucha cosa técnica, mucha cosa técnica. Y la verdad que hay veces que salen y no salen. Obvio que hay un equipo de gente trabajando con eso. Así que, que se jen de quejar y que trabajen, porque he gastado muchísimo dinero. Seguro. Y la verdad que lo que hay que salir es a vender entradas hoy, ¿viste? Porque también es fácil decir, ay, poneme esto, poneme aquello, dame acá, dada, dada. Y después tenés que vender entradas también, porque me parece que es una cuestión de... Hoy yo dije, yo dejé por último mi espectáculo acá al Mar del Pata. Le di todo, por ejemplo, a todos los otros espectáculos. Tanto al de Noelia como al de Nacha, Eleonora y Fer. Todas las mejores luces, el mejor sonido, el mejor show. Porque yo te digo, hablo desde el corazón. Para mí son los mejores shows que hay en Argentina hoy como show, ¿no? Entonces le di lo mejor. Ahora que vendan entradas. Ahora que a ellos les corresponde vender entradas. Y después lo del corte de luz fue algo que fue horrible, porque siempre hago la fiesta de gala y tuvimos que ir para allá y se cortó la luz. Y era, viste, todavía en eso voy a estar en un... Ya se le manda carta de documento a EPEC. Porque me parece que hay que empezar a hacer cosas, viste, no solamente por mí. Si no, no sé, hay un carnicero que se le corta la luz. Es el único país del mundo que se le corta la luz y la gente pierde todo. Entonces hay que poner... Ya que nos cobran tantos impuestos, hay que también exigir. Flavio, vamos a poner... Estoy de acuerdo con lo que dijiste recién de que la gente pide y no trabaja. Pero, ¿vos le pusiste nombre de Nacha Guevara y de Fernando Dende? Ellos tuvieron demasiadas exigencias y son los que no están trabajando para llevar gente al teatro. ¿Eso quisiste decir? No, nada que ver, ellos trabajan un montón para llevar gente al teatro. Pero te digo, onda, si realmente fuese... No, si fuese cierto el rumor, si fuese cierto, yo como productor y como persona que invirtió muchísimo y dejé lo mejor para el espectáculo, yo sería el primero en decirle, déjense de joder y laburen. Pero yo lo diría, ¿entendés? Sea quien sea, ¿entendés? Porque yo soy re bueno hasta que me tocas mucho. Pero en realidad lo estoy diciendo, si en un supuesto caso no es que pasó, porque la verdad que tenemos una relación tanto con Nacha, con Fer, con Eleonora, muy buena, muy buena desde... Es más, creo que Nacha por momentos ha sido mucho más... Entiende mucho más las cosas que yo. Yo, por ejemplo, me pongo como loco y Nacha no. Nacha es de las personas que me dicen, bueno, no te preocupes, acordémonos que esto es un show, no es la vida, ¿viste? Eso está bueno. Pero, perdón, eso no lo sabíamos. Me parece que es solamente con vos de Nacha eso, Flavio. Claro, o sea, nosotros estamos más acostumbrados a ver una Nacha más intensa, más exigente, más... ¿no? Yo también. Yo te juro que también. A mí yo, por ejemplo, todo el mundo, mira, la verdad que a mí me asustaba mucho la gente. Yo decía, no, ya vas a ver, ya vas a ver. Le digo, no, vos sabés que la verdad que tenemos un diálogo y un trato tan lindo, qué sé yo. Y me dicen, uh, no, no, pero esperá, ya vas a ver un día, ya vas a ver un día. Es como que la misma gente es como que te hace como una fama que no es tan así. Yo no conozco esa Nacha, ¿viste? Sí conozco una Nacha exigente que para mí es lo mejor. Porque es como decir, ah, el que exigir que las cosas estén bien pareciera que fuera al revés. Que lo bueno es lo malo. No, no, no. Lo bueno es que las cosas estén bien. Entonces yo no me sorprendo de eso. La exigencia es en una cuestión de que las cosas salgan bien como tienen que salir y que si hay un problema se solucione. Entonces yo no le tengo miedo a esas cosas. Y la verdad es que con Nacha tenemos una relación bárbara. Nos encantan las harinas a los dos porque vivimos comiendo pan o pizza. Cada vez que me llaman me dicen, dale, vení para acá, viste, que esto y aquello. Y trato de ir como para por lo menos salir a comer o estar un poco presente. Flavio, el año pasado, recuerdo, todos recordamos que fuiste como el blanco de una campañita de tus espectáculos en contra. Bueno, este año a mí me pareció haber vivido lo mismo con Nacha. Porque vos estás contando la verdadera Nacha. La mina que te dice, Flavio, tranquilo, esto se va a solucionar. Y lo que pintan los demás, o colegas u otros artistas, es que es un diablo. Mira, yo creo que la campaña en algún punto sigue. Pegándole a Nacha me están pegando a mí. Me parece que también hay una falta de respeto un poco en el medio de personas que no conocen la trayectoria de muchas personas. Hoy te hacen una nota y no saben lo que estás haciendo vos, sino con quién te acostás. Saben más eso de lo que haces. Me parece que Colnacha es una persona que es una estrella de nuestro país. Y no porque hoy esté trabajando conmigo, sino porque toda la vida la admiré. Y la verdad que para mí es una maestra. Te enseña muchísimo y hace lo que tiene que hacer arriba del escenario. Y entrega todo. Entrega todo. Entonces, la verdad, poder darme ese lujo de trabajar con semejantes artistas. Dirigir a Eleonora Casano, que es una de las mejores bailarinas que dio nuestro país a nivel mundial. Fer, que es un talentoso de la hosta. Y todo el elenco que está ahí. Yo hablo más de eso, porque la verdad, me encanta que la gente pueda ver algo de calidad, de primera calidad. Después te puede gustar o no gustar. Pero hacer las cosas con gente muy talentosa y de buena calidad. Ahora, me llama la atención, Flavio, porque me acuerdo cuando salió el primer Extravaganza. Que lo que comentaban antes de que saliera era, esto no tiene figuras convocantes, no tiene figuras convocantes. Y juntamente el éxito fue el boca a boca, que la gente fue, vio un espectáculo maravilloso, empezó a transmitirlo y así se fue difundiendo y fue cada vez más público. Y en este caso, vos, que encima te lanzás solo como productor, te animás a contratar figuras con el nombre de Nacha, con el nombre de Eleonora, que traen sus exigencias. ¿Por qué es este cambio en lo que es Extravaganza? No, no es que es el cambio. Mira, yo creo que también puede ser un poco mi error, ¿no? De que yo puse Extravaganza y las sagas de Extravaganza son distintos estilos de espectáculos. Y yo siempre quise hacer una... Lo que pasa es que cuando yo me bajo, la gente piensa que estoy yo en Extravaganza. Por eso es que el próximo espectáculo, Francisco, no tiene nada que ver con Extravaganza, ni se va a llamar Extravaganza. Es como que van a ser solos, porque no estoy yo arriba del escenario. Entonces, yo creo que la gente asocia Extravaganza conmigo. Entonces, si yo no estoy, cambia un poco lo que es la convocatoria. Porque la gente es como que tiene muy metido en la cabeza, Flavio Mendoza, Extravaganza. Entonces, tengo que estar yo arriba del escenario. Así haga menos de lo que hace el resto, ¿entendés? Pero pasó eso siempre. Se lo podés preguntar a Ariel Díguan, cuando fue mi productor, que él mismo decía, Cuando estás vos, vendés entradas, cuando vos no estás, no se vende la misma cantidad de entradas. Es una realidad. Y ojalá que siga así por un tiempo. Flavio, recién estábamos hablando de que muchos te pegan. Y vos sos uno de los ahora productores que más invierten sus espectáculos. ¿Vos pensás que viene por ese lado? Que muchos te cuestionan o te pegan porque sos de invertir y a lo mejor otros no lo hacen tanto. No, mira, yo la verdad que no me percibo. Por ahí te digo, sí, lo de la campaña, porque un poco suma para levantar el avispero. Pero en realidad, no estoy pensando quién me hace o quién no me hace. Sí, obvio que te das cuenta que si vos tenés, no sé, los productos de televisión como Marcianos, que le va increíblemente bien en Carlos Paz, ellos creo que van primeros, les va re bien. Porque aparte, Miguel Pardo es uno de mis productores también que trabaja con ellos en Carlos Paz. Son un producto televisivo y que a la vez hay programas donde todo el tiempo se habla del producto. Entonces, es una gran vidriera y una gran pantalla. Pero yo, digamos, que trabajo más que nada con muy pocas notas y con el boca a boca, con lo que se hace arriba del escenario y lo que muestro. Son diferentes formas también de mostrarse y las posibilidades que tenés. Flavio, más allá de tu talento, porque sos un tipo que realmente vende por sí solo, porque la gente ya escucha el nombre Flavio Mendoza y es como que convoca. ¿Extrañás? Porque recién hablabas y recién lo nombrabas vos. ¿Extrañás un poquito esa dupla con D1 o estás más tranquilo trabajando solo? Mirá, yo la última parte la pasé muy mal, ¿viste? Con toda la parte personal de tanto de Ariel como de Gisela. La pasé muy mal. Era como que ir a trabajar era como una pesadez, ¿viste? Porque siempre había un problema o bailar con Gisela llorando, ¿viste? Fue como una temporada muy encima de la campaña que hubo el año pasado. Todo ese problema que ustedes todavía no lo sabían, era como que yo, viste, la tenía que remar en dulce de leche y tratar de sostener a Gisela, que era mi bailarina, mi co-equiper, y sostener a Ariel, que era mi productor. Entonces, estar como medio dividido fue difícil para mí. Hoy te digo la verdad, estoy pasándola genial. Por ahí no tengo la misma cantidad de gente como el año pasado, pero estoy como tranquilo. El único problema soy yo, ¿viste? No tengo otro problema. Flavio, quería preguntarte, viste que Nacha Guevara decidió no seguir en el bailando. ¿A vos te gustaría volver? ¿Cuál es tu relación actual con la gente de Ideas del Sur? Mi relación siempre fue buena. Yo la verdad, no sé qué relación, no sé si por ahí por momentos se han enojado por ahí algún comentario que yo hice, pero no, tengo una buena relación. No tengo la relación que tenía antes cuando trabajaba con ellos todo el tiempo, pero la mejor, estuve yo en la apertura del año pasado del espectáculo, también hice la apertura de la cuadanza este año también, ahí en Showmatch. Así que la mejor, lo que pasa es que cada vez que me han dicho para trabajar, me pasa que yo ya no sé qué puedo mostrar de mejor, de lo que hice. Es como que si vos me decís, voy a bailar, yo bailé hace como cuatro años atrás. No voy a bailar de la misma manera, creo que voy a bailar peor, yo soy un chico grande. Entonces no me gustaría mostrar esa parte media como débil, ¿no? De donde decir, ah, bueno, mira, a ver, sos el bailarín que sos, pelá. Yo ya tengo muchas lesiones en el cuerpo, justamente me tuve que operar antes del invierno, la rodilla. Entonces, volver a hacer las cosas peor de las que hice, ni loco. Me voy con el recuerdo ese de haberlo hecho bien. Bien, Flavio, voy a una recomendación que tengo que hacer, pero te quiero dejar una pregunta pendiente. En el día de ayer, Flor de la B hizo declaraciones con respecto a Nacha. Pensá tu respuesta. Flavio, Pablito, seguimos con ustedes en Mar del Plata. Flavio, pensaste, te enteraste las cosas que dijo Flor de Nacha. Flor fue una figura tuya el año pasado. No, el año pasado, el año pasado. El año pasado. Contame, porque no lo vi. Bueno, ella no habló bien de Nacha, dijo que se tendría que arremangar y salir y hablar con el público. Bueno, la típica, la de siempre, que era una soberbia. Mira, gracias a Dios, hoy tengo una muy buena relación también con Flor. Sí. Tendrán algo personal entre ellas que yo no lo sé, la verdad no lo sé. Nunca escuché tampoco a Nacha que me diga algo malo de Flor y de Flor de Nacha. Yo nunca lo escuché. Bueno, tuvieron un encontronazo en el bailando. La verdad que estoy como un poco al margen. Pero... ¿Cómo? ¿Te acordás que tuvieron un encontronazo en el bailando ellas, muy fuerte, donde Nacha de alguna manera le decía que ella no medía en rating cuando aparecía Flor? Ah, bueno, entonces, claro, puede ser ahí como que... Claro, y bueno, le puede haber dolido también a Flor y capaz que Flor ahora se la está devolviendo. Ah. Qué sé yo, pasa mucho eso, viste, que cuando estás en el jurado no decís todo lo que querés decir porque... Perdón, en el bailando, porque por ahí tenés miedo que el jurado te tenga mal traer. Y después cuando se van, aprovechan. Bueno, es la parte donde decir, ah, bueno, diente por diente, viste, qué sé yo. No sé, yo lo veo como medio en algún punto folclórico a todo esto de que me dijo, que no me dijo. Para mí, las personas que quiero son las que están acá en mi casa, las que van a comer conmigo. Es trabajo. Y después, además, es personas transitorias que trabajan con uno. No sé, no me enrosco tanto últimamente en todo eso. Flavio, Flavio, ¿qué nos podés contar de tu hermana? Porque la tuvimos acá, charlamos con ella, nos acordamos del chico, lo demás, pero está pasando un buen momento, está de novia. ¿Qué te contó ella? ¿Cómo la ves? ¿Qué te cuenta del nuevo novio? Mi hermana no está de novia. Bueno, pero hemos visto fotos. No, está celoso, me parece. ¿Cómo es el tema? No, mi hermana no está de novia. Yo lo le dije a mi hermana. No, salieron fotos de un chico que se le sacó fotos con ella y como que le agarró la mano, ya dice que es novio. Nada que ver, no está de novio, está disfrutando. Yo le dije, no dejes títeres con cabeza. Nada, que disfrute y que se aproveche de los hombres, porque los hombres son todos unos... O sea que la ves bien. Yo siempre consideré que el hombre es ser inferior. Ah, ¿sí? El hombre es ser inferior, porque hace cosas, viste, que... Yo, gracias a Dios, soy gay, mirá, porque siempre... Menos mal que estoy en el medio. Flavio, ¿hoy cómo la ves a tu hermana? ¿La ves feliz? ¿Ves como que ya superó todo lo que pasó este año? Perdón, no te escuché. Lo mejor, ella ya superó todo lo que había pasado. Sí, 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 sí. Eso ya está resuperado, porque no... Nosotros somos una familia muy unida, muy unida, muy este... Está mal por ahí que lo diga yo, pero somos muy honestos. Somos una familia que en cualquier problema de cada uno nos hablamos, nos contenemos, este... Estamos. Adriana está llegando ahora acá a Mar del Plata porque hizo el cambiazo con Patricia. Patricia estuvo conmigo en Mar del Plata y ahora se va a Carlos Paz y cambian la aposta. Así que la tengo conmigo. No, nosotros somos una familia muy unida. Y obvio que, Adriana, imagínate que toda cosa que te pasa mala, por más que haya pasado lo peor, vos te das cuenta que esa persona no era para estar con uno y es lo mejor que te puede pasar. Bien. Mal o bien, que se le caiga la careta. Ahora, Flavio, como artista que sos y como productor, ¿qué pensás que el Chigoló va a tener su espectáculo en Pinamar? ¡Oh, terrible, terrible! Tremendo. ¿Cómo? ¿Qué pensamos como artista y productor? El final de la incursión del Chigoló ahí sobre el escenario. Ay, bueno, mirá, yo a él se lo dije, lo tenía en una nota y te lo digo a vos también. No, este, estaría buenísimo que a los delincuentes no se le haga una nota o se hable. Primero que el nombre Chigoló, sáquenlo, porque no es un Chigoló, es un delincuente. Es una persona estafadora que estafa la buena predisposición de las personas. Estafa a mi hermana y no solamente a mi hermana, sino a montones de personas. Persona que le dé publicidad a un delincuente, yo lo repudio, no me gusta. Hay programas que lo han llevado, que creo que no voy nunca más en mi vida, porque me parece que hay que empezar a diferenciar. No podés decir, ay, el mocho chorro que entra a tal programa. Es una persona, un delincuente, ¿entendés? Llevalo donde tenga que estar, no en la televisión. Porque si no, el mensaje que le estamos dando a la gente es que un moto chorro, un delincuente como estos, pueden estar en la televisión y pueden estar en el teatro. Eso no es, yo tengo escuelas de danza donde tengo nenitos de 5 años hasta 40 y más todavía. Entonces le tengo que dar un buen mensaje. Yo no puedo dar el mensaje que estos delincuentes pueden estar en la televisión. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y me parece que el periodismo tendría que hacer lo mismo. No darle prensa a gente que es delincuente. Dele en prensa a artistas, a personas que están recién empezando. Yo hago eso. Bien, nos vamos nuevamente. Ahí los tenemos. Mirá, Pablito Costa con Flavio Mendoza. Qué casa divina que tiene Flavio. La queremos conocer todas, Flavio. Divino, chicos. La mansión. Divino, divino. Caminamos ya como dos, tres cuadras de donde estábamos recorriendo. Esto sería la entrada del casco. ¿Dónde estamos? No, mirá, lo que pasa es que es un lugar, la verdad que... Parece Versace. No parece que estás en la Argentina. Es una cosa medio entre castillos. La verdad que es una casa de un amigo. Y la verdad que es maravilloso el lugar. Por eso es que me vengo... Es lejos de Mar del Plata. Pero nada, lo disfruto. Mirá lo que sé. Esto son no sé cuántas hectáreas. Hay animales, caballos. Y la verdad que me vino Bárbaro también para el nuevo espectáculo. Para Franciscus. Para conectarme más con la naturaleza y para terminar de definir algunas cosas. Así que la pasa muy bien. Estamos viendo la casa que es espectacular. Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Estás conociendo a alguien? ¿Estás con alguien disfrutando de esta mansión gigante? ¿Estás en pareja? Amigos. ¿O solo hay amigos? No, no, no. Lamentablemente no. Me encantaría. Pero bueno, qué sé yo. Hay señores que... ¿No estás dejando títeres con cabeza como lo que decís a tu hermana? No, porque quedo muy lejos. Termino las botinas y me cuesta casi. Igual, chicos, ahora yo les voy a contar con quién pasa las noches Flavio Mendoza que está por acá detrás de casa. Ahora se los muestra. Exclusivo. Exclusivo de Implacables. Flavio, has tenido otras parejas. Ahora cuando conoces a alguien, ¿qué buscas del otro muchacho? Que sea como. Que tenga plata, que sea bueno, que sea... Que labure. Que no tenga problemas, ¿viste? Yo como que me cansé de ser mamá y papá de las personas que salen conmigo. Es como que las personas tienen como... Como que cuando salen con uno, por ahí quieren como vivir tu vida, ¿viste? Yo en realidad me enamoro del chico que conocí. Sea panadero, carnicero o empresario. Entonces por ahí es como que cuando salen con uno, que eso es un poco lo que me aleja de las personas. Como que, o que, no sé, trabajan tal cosa y quieren ser bailarín. Claro. No como bailarín. Entonces como que siento que estás... ¿Qué sigue la rada? No, viste, como que te digo, pero para bailarín tenés que estudiar. Por eso es que yo te decía anteriormente de que no hay que ser tanta publicidad de cualquier persona. Porque la gente piensa que estar en televisión, estar en teatro es fácil. Obvio que hay mucha gente que ingresa muy fácil. Pero después no lo pueden sostener. Entonces me pasa eso con las relaciones. Como que por ahí, viste, piden algo o quieren algo que yo, la verdad, eso es lo que más corro. Quiero una persona que tenga los huevos bien puestos y que pueda decidir y vivir con lo suyo. No pensar que para dejándome conmigo, viste. No sé, es raro. Es una sensación rara el ser conocido y tratar de estar con alguien. Ajá. Flavio, seguís ahí con Pablito en tu casa espléndida. Quiero que me metes un poquito más. Pero quiero preguntarte por otro personaje. Un personaje polémico también. Que sigue hablando, porque seguimos haciendo móviles o notas. Él es talentoso, es un artista. Y es Diego Reynholtz, que sigue hablando de voz y de que se adueñaron de sus ideas. ¡Ay, qué dijo! No, eso, lo mismo. Dice que se adueñaron de las ideas de él y demás. Ese nombre no. Uy, pero eso ya es chiste viejo. Pero lo siga hablando. Yo creo que cuando necesitas vender entradas, le pegás a todo lo que yo... Yo lo único que te puedo decir, Diego es una persona súper talentosa. Pero están vistos los números que cada vez que hace un espectáculo él y hago un espectáculo yo, ¿a quién va a ver la gente? Entonces, eso no es adueñarse de... Porque si él realmente fuera... Como lo que pasó en su momento con Romina Propato. Romina Propato, que fue mi amiga y coreógrafa. Tendría que demostrar lo tan talentosa que fue en algún otro espectáculo. Porque a Diego, después de Carlos Paz, más allá que le han dado el premio, el de oro, porque es muy talentoso, pero la cantidad de gente que lo fue a ver, lo fue a ver conmigo. Y no lo digo con soberbia, lo digo con una realidad. O sea, entonces me parece que si sos tan talentoso y la gente te quiere mucho, te tendría que ir a ver. Si sos el creador, por ejemplo, en el caso de Romina, que decían que era la creadora de Estravaganza, después hizo bañeros y no lo demostró. Me parece que cada persona tiene que demostrar lo que sabe hacer. Ah, estabas hablando de Mariano ahí. ¿Dio a entender, chico? No dio a entenderlo, dijo directamente, que para vender entrada a Reinhold, lo ataca él, lo ataca a Anacha. Mirá lo que es ese castillo, me muero. El castillo. Terrible. Pregúntele los números. Vayamos al fin de semana. Flavio, mientras vemos imagen del castillo, el obelisco, te aviso, aprovecho el móvil para decirte que en febrero voy a tu casa. Ah, yo también. Vamos, vamos. Voy a tu casa. ¿Tiene parrilla? Ah, bueno, dale, invitado. Dale. ¿Tiene parrilla ahí? Yo también, Flavio, quiero. Dice Peteco, si tenés parrilla. Estamos coordinando todo, chicos. ¿Se vienen las trabajanzas, pool party? Traigan, traigan, traigan carpitas porque van todos al parque. Ah, qué actitud. ¿Sabés qué? Ahora me voy a la casa de Reinhold, no a la tuya. Dale, dale, que seguro que es así chiquitita. Che, Flavio, qué linda que es. Es enorme. ¿Con quién estás? ¿Estás así con un familiar, con tu tía, tu abuela, que siempre estás con ellos? Mirá, mamá hoy está en el diquecito en Carlos Paz, que le encanta ese lugar, así que la mandamos para allá, para el diquecito. Y siempre vienen amigos, todo el tiempo tengo amigos que me vienen a visitar, mis hermanas, mis sobrinos. Así que siempre estoy con alguien. Estoy con Marcela, que trabaja conmigo, que le digo la Chaco, porque es del Chaco. Y también este campo maravilloso tiene un montón de gente que la verdad que me atienden súper bien, son súper amorosos. Así que nada, siempre. Y Maxi, Maxi que ahora se divide en montones de plazas, porque se va a Carlos Paz, a Buenos Aires, a Mar del Plata. Pero si no, siempre vivo con Maxi también, que es mi amigo y productor. Ahora, Flavio, ese cuerpito que parece tallado por Michelangelo, está solo en ese territorio extenso que tenés. No se puede tener. ¿Qué esperan que no me atacan? ¡Epa! Que me ataquen la gente de Mar del Plata. A mí me encantaría, te juro, tengo esa fantasía que estoy sentado comiendo en un restaurante y en vez de venir a pedirme una foto me dicen, che, quiero salir con vos. Me encantaría. ¿Así? ¿Así de una? Así de una, así de una. No tienen diente los leones. La verdad. ¿Qué pasó con la fama? Porque viste que por ahí muchos no se les acercan a los famosos, dicen, a vos te es más difícil desde que sos conocido. Mirá, no te creas, porque a mí en el caso de ese, es como que yo tengo esa... Es una fantasía. Sí, no. Pero muchos tienen esa fantasía de que onda, que siempre dicen, por ejemplo, ah, si yo estuviera con un hombre sería Flavio. Así que por ahora vengo en esa bien. Pero también nos animan, lo dicen de la boca para la afuera. Tienen que venir, agarrarme y decirme, vení, vení conmigo. Por el libro ese hombre. Escúchame, ya les diste la idea, les diste el guión. Ojalá que pase y prometenos que cuando ocurra vamos a tener la primicia de eso, Flavio. Mínimo. No, obvio, obvio que sí. Ojalá, ojalá que me vean corriendo en la playa con alguien de la mano. Esa foto robada que estás así, viste. No es mentira, pero... Tienes que contar dónde vas a comer después de la función. Tenemos que coordinar todo. Dale, perfecto, perfecto. Flavio. Le decimos también a la gente para que vaya y te diga venida. Sí. Ya que estás con ganas de hablar de todo, te queremos aprovechar y preguntar qué pensás sobre esta pareja que ya está blanqueada, absolutamente, y es un poco la pareja del verano también, entre Milone y Nito Artasa. Desarrolle. La pareja de la tercera edad. Está muy bien. Sin anestesia. Si ellos realmente son felices y están bien, me parece bárbaro. Yo a Nito lo quiero mucho y Milone no la conozco mucho, pero es una mujer muy agradable y hermosa. Así que, nada, si están bien, que viva el amor. Es de yo, no sé qué decirte. Me causa gracia igual. ¿Qué sabrás? ¿Qué sabrás si no contás? Está muy bien la gente compra el beso, todo. ¿Cómo? ¿Qué sabrás si no contás? Porque atrás de esa risa, algo está ocultando Flavio Mendoza. ¿Qué sabés de esa pareja? Es que yo lo conozco mucho a Nito. Por eso mismo. Yo siempre fui como la segunda mujer de Nito todos los años que trabajé con él. Entonces lo conozco mucho. Es verdad lo que dicen las bailarinas ahí del staff de Nito, que él va pasando por los camarines y hace una especie de control de calidad de todo. A mí siempre me contraba la calidad. Siempre me controlaba a mí. Pero, viste, conmigo no puedo hablar de cosas que hacíamos en los camarines porque está bajo contrato. Flavio, te queremos agradecer nuevamente que hayas estado ahí, que hayas hablado de todo, que hayas abierto las puertas de tu casa. En lo personal, te quiero, te admiro. Sos muy talentoso y te agradecemos todo implacables que hayas estado ahí con nosotros. No, por favor, a ustedes le debía el móvil que nunca, porque vivo muy lejos, pero nada, son todos agradables, gracias. Y nada, de vuelta, mandarle un beso a Roca Salvo que la debe estar pasando dura. Y nada, a apoyar y nada, con fuerza. Bueno, ahí está, Flavio Mendoza. Flavio, gracias nuevamente. Gracias, Flavio, te queremos y te admiramos mucho, la verdad. Gracias, Pablito. En febrero vamos. En febrero vamos todos. En febrero vamos todos para allá, Flavio. A disfrutar el momento de su nuevo novio. Que ponga la parrilla. Y a conocer... Chao. Sí, a conocer esa casa impresionante que tiene. Yo no me la pierdo ni loca, no sé vos, pero yo tengo mis talos ahí. No, no, no. Ahí arriba. ¡No! ¡No! ¡Me comió la boca! ¡Me comió la cruzita! ¡A mi mamila! ¿Cómo está? Flavio Mendoza encontró el amor. ¡Buen! ¡Buen! Resulta va a ser el movilero de Implacables. ¡Paniera, algo funciona en Estravaganza! Ahí está, muy bien. ¡Me comió la boca! Chicos, Pablito ya encontró nuevo trabajo. Entra en Estravaganza. Muy bien, Pablito. Y Flavio novio. Me quedé muda ni una semana entera en la casa de Flavio Mendoza me puede hacer relacar de lo que... Pero escúchame, el beso fue más largo que el de Nito y el de... Sí, horrible. ¿Qué tiene el cuatro? Pablito, castillo. Quedé sin habla. Que el de Boto con Carmen. Siempre tenés que contar porque te quedaste así como... El que quedó sin habla es Pablo. Y sí, también sin habla.